Hola a todos, creo que es un momento precioso el que estamos viviendo. Hablamos de 60 años, parece que fue ayer, pero realmente el movimiento asociativo ha trabajado muchísimo durante todo este tiempo y creo que es el momento en que celebremos este cambio de mirada, en qué posición nos encontramos, todos los logros conseguidos y sobre todo lo importante que es para todos nosotros que en este momento Plena Inclusión sea un grupo de personas con discapacidad y sus familias. Para mí ese es el foco principal en el que tenemos que desarrollar nuestras reivindicaciones. En cualquier caso el lema lo dice, si es difícil está hecho, si es imposible se hará. Tenemos que agradecer a Vicente Prats que nos haya puesto tan fácil el que nosotros pongamos ese lema en nuestro 60 aniversario. Os invito a celebrar y sobre todo a compartir este cambio de mirada. Gracias.